Amigos de La Lata, tenemos un unboxing que está brutal porque uno de los juguetes más tradicionales y con los que más me identifico desde hace muchísimos años, o sea, fueron de los primeros juguetes que tenía así de corazón eran los Playmobil, los Playmobil eran lo máximo, me acuerdo que yo tenía algunos sets así pequeños, ¿no? pero tenía algunos, o sea, primos que tenían el castillo, que tenían el barco y así decían, no manches y creo que actualmente todavía lo tienen, o sea, se convirtieron como de colección O sea, ¿cuánto tiempo tienen los Playmobil? Está muy cañón, ¿no? No sé, yo recuerdo haber jugado con ellos, inclusive antes de que naciera mi hermano estamos hablando de por lo menos 30 años, ahí les ponemos los datos de cuando se creó Playmobil seguramente muchos años antes también y el punto es que ahora está padre, aparte que salió la película de Playmobil hace poquito hasta ahorita me llegó esto, que se llama Playmobilízate, te dicen Playmobilízate abre la cámara de tu celular, graba un unboxing con este regalo etiquétanos en Playmobil Película MX con el hashtag Playmobil México me Playmobilizaron, ¿quieren ver cómo quedé? Chequen ustedes estos Playmobils que en algún momento también como que los descontinuaron, ¿cierto? y han tenido como una renovación últimamente chequen ustedes el unboxing aquí te hacen como reseña un poquito sobre la película actualmente y te dan como un catálogo, Alejandro Montiel, ahí presente este es como un póster y cositas como del app, de los personajes, de los sets que crearon para la película está cool ahí para los que les guste todos estos pero lo más cañón, pues es esto, ¿no? para mí obviamente, porque pues aquí salgo yo Playmobil Alejandro Montiel Playmo Celebrities o sea, ¿me quieres decir que ya puedo adquirir el Playmobil inspirado en Alex Montiel en las tiendas? no, pero seguramente me van a hacer un contrato millonario para eso pero chequen ustedes esta joyita, señoras y señores ahí está, tengo un Playmobil un Playmobil en mi mano basado en mi físico, en mi personalidad con un pantalón de mezclilla, con una camiseta que tiene el logotipo del escorpión dorado pueden ver que tiene ahí el bigote y la barbita entrecrecida y una gorrita ahí está, yo no sé por qué me pusieron gorra o sea que también es pelón discreto mi Playmobil como yo, mi amor el punto es que ahí está, tengo un Playmobil tiene como cejas de malignas, ¿no? ¿tengo cejas malignas, acaso? ¿quieren decir que tengo cejas malignas? bueno, ahí lo tienen, este, es mi Playmobil tiene un nivel de detalle bien cool porque tengo una camiseta amarilla abajo porque esa es de la América ¿saben que le voy a la América, acaso? ¿por qué nada más tengo dos dedos? ¿son dos dedos o no son dedos? y además viene como un par de cajitas más extras no sé para qué sean, no sé si son como para armar otros personajes ah sí, justamente aquí está como para que tú armes tu propio personaje para que tú lo vayas integrando ahí te dicen más o menos cómo no tiene ninguna ciencia es obviamente dirigido para los pequeñines y se arma con bastante facilidad bueno, aquí está, aquí está la cabeza ahí ve cómo vas armando un poquito este, ¿se acuerdan cuando los huevitos Kinder y así? le vas poniendo el pelo le vas poniendo la cabeza le tienes que poner su poncho le vas poniendo la cabecita wow, no tiene su chiste de armar los Playmobils es que pues no, o sea, son más complejos, ¿no? que algo como más ahí está, ya le pusimos como la parte del tórax estoy armando un rey mago ¿qué youtuber es este? ah, mira, me mandaron a callo de hacha con bigote el punto es que, bueno, ahí me mandaron unos Playmobils extras para que armes tu colección este es un vaquero a pesar que tiene así como la portada otra imagen este, adentro tiene otro mira, este es como más draculesco ahí está, nos mandaron estos Playmobils para que los vaya armando este, seguramente lo armaré con mis peliñines con mis pequeños en casa este es como para la colección ¡Tengo mi Playmobil! ¡Sí! muchas gracias a mis amigos de Playmobil y bueno, hablen con mi manager para hacer las negociaciones para empezar a comercializar este Playmobil Alex Montiel y después hacemos otra línea de el escorpión dorado y todas sus fases y bueno, hacemos un set entero de la ciudad peluche de escorpión esa es una ciudad peluche de darles pero bueno ahí vamos viendo qué se nos ocurre yo soy Alex Montiel espero que les haya gustado este unboxing este detallazo que tuvieron los señores de Playmobil que valía la pena creo que valía la pena compartirlo con todos ustedes pasenla chido y nos vemos en el cine ¡Bye, bye! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!